Pese a que la incorporación de pozos profundos está retrasada y el nivel de las presas continúa a la baja, Agua y Drenaje de Monterrey afirmó que el suministro en los domicilios está garantizado y que no habrá cortes, al menos hasta julio próximo. En el Nuevo León informa, Juan Ignacio Barragán detalló que la cantidad de agua almacenada cubriría la necesidad de los regiomontanos por los próximos meses y que en el verano comenzaría a operar el segundo acueducto del cuchillo, por lo que no se repetiría una crisis de abastecimiento. Mira, nosotros nos mantenemos en que, siguiendo con nuestro programa de modulación de presiones, combate a las fugas, la incorporación que vayamos haciendo de los pozos y la lucha entre todos para reducir el consumo, debemos de llegar al mes de julio sin cortes, solamente con modulación de presiones. Respecto a esto, agregó que si en algunos domicilios la presión disminuye al mínimo, no es precisamente un corte en el servicio, sino un bajo almacenamiento en los tanques. La modulación de presiones para algunas personas se molestan porque dicen, oye, es que a partir de las 8 de la noche ya no tengo agua. Bueno, probablemente están en una zona un poco alejada o la tubería está un poco vieja o está un poco alta a su casa, pero en el resto del día sí tienen agua y eso es lo que estamos nosotros buscando. Evidentemente, en la medida en que llueva más, pues esto se va a ir aligerando. Barragán reconoció que actualmente agua y drenaje no tiene nada de reserva en la red de suministro, por lo que si un sistema deja de operar, alguna zona de la metrópoli se vería perjudicada. Uno de los motivos por los que no se tiene reserva en la red es porque los pozos someros y profundos quedarían alrededor de 2.000 litros de agua por segundo aún están retrasados. El tema de los pozos profundos va un poco fuera de programa y esto se ha debido fundamentalmente a que tenemos limitantes en cuanto a las empresas que hacen los aforos. Ya estamos comenzando a tener pozos de muy buena calidad. Los primeros cinco fueron bastante bajos, pero ya ahorita tenemos tres pozos que están dando más de 70 litros por segundo. Respecto a las lluvias de días recientes, Barragán anticipó que no harán una notable diferencia en el almacenamiento de las presas, pero que benefician para prevenir incendios forestales. Con imágenes de Omar Almaguer, Telediario, Víctor González Garza.